Los principales acusados por la muerte del primer oso paro de Nasturias por fortivismo de los últimos 20 años se negaron a contestar a las preguntas de la magistrada y de la Fiscalía. Solo respondieron a las que les formularon sus abogados y lo hicieron para no refrendar la declaración que prestaron ante la Guardia Civil cuando fueron detenidos el 23 de enero. Todavía quedan muchos puntos oscuros, ¿no? Es decir, se han intentado justificar tanto las llamadas como las demoras de una forma en la cual todavía necesitamos contrastarlo adecuadamente. Según la investigación del SEPRONA, el guarda del Coto de Cangas del Narcea, que avisó del hallazgo del oso a las autoridades, ocultó desde el principio datos relevantes para la investigación, entre ellos la hora a la que localizó al animal, clave para salvar su vida. Los agentes de la denominada Operación Zarpa creen que fue el otro imputado, vecino de Gijón, quien colocó el lazo y el guarda quien encubrió. Ahora la instrucción continúa. La Fundación Osopardo, que secunda los planteamientos del Ministerio Fiscal, va a solicitar más pruebas para poder celebrar juicio oral contra los imputados. En los últimos años la institución ha retirado 1.500 trampas ilegales y ha puesto a disposición de las autoridades judiciales a 18 laceros.